Yo quiero que los hijos legislatarios, con lo que han aprendido, nos ayuden ahora a hacer una agricultura moderna. Vamos a trabajar por hacer invernaderos, vamos a hacer invernaderos de hortalizas y centros de acopio para que los muchachos, hijos legislatarios, hagan agronegocio y vamos a empezar a exportar hortalizas. Vamos a incorporar con beca a todos los muchachos de tercero de secundaria, preparatoria y la cadera. Vamos a ampliar la universidad que está en Jonacatepec. Vamos a hacer las preparatorias que hace falta y vamos a darle beca a todos los muchachos porque no queremos que nos hagan una cárcel en Jonacatepec. Vamos a hacer nuevas preparatorias y vamos a ampliar la universidad y los muchachos no van a la cárcel, van a ir a la escuela. Es lo que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Las mujeres, motores del cambio Boy, yo, yo, yo Graco dialoga Graco trabaja Contigo sumamos Manos con manos Graco es ahora Paso seguro Para el futuro Graco seguro La gente unida Como una sola Para modelos Graco seguro